Donde me agarra el temporal Allí me quedo, para donde voy a arrancar Si en todas partes igual me muero Si por distinto camino se ha ido la humanidad Dios tendrá que unir sus hijos En una sola verdad Donde me agarra el temporal Allí me quedo, para donde voy a arrancar Si en todas partes igual me muero Para donde voy a arrancar Si en todas partes igual me muero Para donde voy a arrancar En todas partes igual me muero Si se dispersa la humanidad Tendremos que unirnos en una sola verdad Para donde voy a arrancar Si en todas partes igual me muero Si ya no es lo temporal Si en todas partes igual me muero De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de este sitio Si en todas partes igual me muero Y dicen los que me muero Y dicen los que lo dieron